Ecuatorianos, lo sucedido entre la noche de ayer y el día de hoy en Guayaquil y Esmeraldas muestra claramente los límites que la delincuencia organizada transnacional a la que estamos combatiendo está dispuesta a traspasar. Estos actos de sabotaje y terrorismo son, por así decirlo, una declaratoria de guerra abierta contra el Estado de Derecho, el gobierno y contra todos ustedes, los ciudadanos. No se lo permitimos. Estoy aquí y he dispuesto a actuar con dureza dentro del marco de la ley. Antes de nuestro gobierno, la narco delincuencia vivía en un paraíso dentro de nuestro país. Hoy la narco delincuencia se siente incómoda y manifiesta su malestar con violencia. Se están quedando sin amigos ni palancas y pretenden sembrar miedo. Pero ¿saben algo? No les tenemos miedo. Desde la madrugada ejecutamos un operativo para ordenar las cárceles. Las Fuerzas Armadas, junto con la policía, intervinieron en la penitenciaría del litoral e incautaron armas, municiones, explosivos y sistemas ilegales de comunicación. Luchamos contra los privilegios y beneficios de los delincuentes. Se busca acabar con esa condición de cuarteles generales del crimen en los sitios de reclusión de Esmeraldas y Guayaquil. Estamos tomando acciones que los tienen preocupados. Por eso la reacción violenta. Por eso estoy viajando a Guayaquil a liderar el puesto de mando unificado. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Y el toque de queda a partir de las nueve de la noche. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas. Ya entendieron que no nos temblará la mano a la hora de responder como se debe. Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Porque primero están los derechos humanos de los 18 millones de ecuatorianos que quieren dormir en paz, salir y volver a casa tranquilos. Como subpresidente, junto al equipo de defensa y seguridad, vamos a enfrentar con determinación estas amenazas. Este es el momento de unirnos todos contra las mafias. ¿Querían respuestas? Respuestas tendrán.